La cultura permite generar identidad y arraigo en las comunidades. Los nuevos espacios físicos permiten el desarrollo de nuevas actividades culturales. Sí, me siento muy feliz porque también soy vecina del barrio, paso siempre por esta vereda y haber visto cómo se iba mejorando la casa, cómo iba cambiando, cómo se iban descubriendo las ornamentaciones. La verdad que fue un proceso hermoso y hoy estamos muy felices de verla en su plenitud. Pero también es interesante rescatar las palabras de la Ministra de Cultura diciendo que si bien en este caso lo que se recupera es un edificio, es mucho más que eso. Es también un símbolo, es impresionante ver cómo la gente de Santa Fe se enganchó con esta obra quizá una obra muchísimo más costosa, más grande como la del Hospital Iturraspe. Por supuesto que tuvo repercusión, pero esta casa tiene repercusión en el corazón de los santafesinos y las santafesinas y vemos cómo se han convocado todos hoy para festejar. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Provincia de Santa Fe.